Música Música Ahora si va a ser competencial Música 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 ¡Gracias! 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 ¡El desempatillo es así! Ahora es uno a uno, como el penalti Ahora es uno a uno, penalti, como los Peraltis ¡Vamos Ibar! ¡Vamos Ibar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! 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 Espérate, espérate, espérate ¡Manda uno! ¡Manda uno! ¡Vamos! ¡Señores! ¡Manda uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 El primero. El primero. El primero. El primero. El primero. Cuando agarren la escopeta, ella está cargada, muchos tratan de agarrarla con el dedo aquí, nunca, siempre el dedo aquí, el dedo aquí no dispara, el dedo aquí no dispara, aquí se dispara, aquí no, la puedes agarrar ahí y dispar hacia abajo, nunca voltear hacia donde están las personas, el dedo acá, se te repara, eso ahí, vas a dispararle al globo azul, las botellas no cuentan, él le va a tirar al globo azul, que está abajo, así está abajo, azul abajo, ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga! ¡Viva,acle! ¡Jeriorno a la segunda ronda! ¡Viva,debuena! ¡Señor! Puesta a punto. ¡Aristo! ¡Aristo! ¡Polipo! 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 ¡Cuántos桃 bonos hay? ¡Vamos! ¡Polipo! ¡No te invitan! ¡Polipo! ¡Ya saben! ¡Si le das a otras, no vale! es una sola que le tiene que dar y y y y y y Arrozado, arrozado es lo que pasa de eso. 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 Arrozado es lo que pasa de eso. Arrozado, 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 arrozado es lo que pasa de eso. lo que se puede correr es el escenario un poquito a la derecha como ya tenemos esta distancia no por qué el escenario los impares los números impares así es así es los tres iguales a la primera a la primera la primera el malo la primera 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 la nueva ¡Gracias! ¡Joder, que estás en este! ¡Va a ver! ¡Vamos! Bien apuntadas ¡Para! ¡Bravo, hermanos! ¡Vamos a llegar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 El desempastado es una pelea con machete hermano! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Pucia! ¡Pucia! ¡Pucia de arriba! Ese es el huevo, ahí va bien. Lo vamos echando más para atrás, más bien. ¡Pucia de arriba! ¡Pucia de arriba! ¡Pucia de arriba! ¡Pucia de arriba! Esto está largo. Si son las olimpiadas, si son las olimpiadas, también. Está dándole hasta que ahí se quedan, hermano. No, pero ponle el testigo más, ponle el testigo más atrás. El desempate, el desempate. Sí, el testigo más atrás. Acá, ve. Hay que revisar el agua de viento, muchachos. Tiene que pegarle ahora el globito, a lo que quedó. Quédale, quédale, quédale. Visita domiciliaria, todos muy daños, también quiénes son. Quédale, no, 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 no. Venga, ya, ya, ya. Venga, ya, ya. Venga, ya. Venga, ya. Muy bien, muy bien. Faltan las flechas, faltan las flechas. Ya hermanos, ya hermanos pueden jugar cualquiera los tres deportes, pueden jugar fútbol, pueden jugar, este es como más hombre pero más mujer es bueno este, ahora ya está rapidito. Entonces ya les hago llegar las bolitas y las ratitas. Bueno, como se dispara este? Ya pueden jugar fútbol, pueden jugar bolígol, la flecha se mete por acá, se coloca en medio de estos dos puntitos, este es más como instrucción, cuidado ahí, en medio de estos dos puntitos, te voy a enseñar algo, mira, ella queda ahí, se dispara desde ahí, cierto, uno la coge por aquí, no por acá ni por acá. Venga, si van a jugar fútbol, echen, los balones, mire cañate que se los de, está donde están en el salón. Mira, mira, él va a correr sobre ese riego, se agarra aquí así, se le pone esta bala aquí, y se apunta, si vieron que pasa, agarra la instrucción, se tira por aquí, se colombra aquí, en la guía esa que tiene la cuerda, ella queda estrancadita, que no queda acá, aquí, aquí tiene la guía, ella va bien, se agarra aquí, con dos dedos, se pone la mano aquí, no así, no acá, pero aquí, apunta por el mismo círculo, y suelta. Un tiro de pruebas por grupo, otra de pruebas. Venga, déjenme un poco de piedra. ¿Qué es lo puedo hacer? Bueno, así es. ¿Quién es la semilla? Vamos a ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo quieren? Una columna, una fila, una fila, como quieran. Yo creo que eso también le puedo mirar. Bueno, pero póngase atrás. Siempre atrás. Hermanita, por favor. Póngase atrás. Detrás de la línea de arco. Detrás de la línea de arco. Muy bien, muy bien. Por un tiro, un tiro, un tiro. Por un tiro, un tiro, un tiro. ¡Yu! Hay alguien que me ira con la fecha. Sí. Con fuerza. Hasta atrás, hermanita. Es el brazo. Más arriba. Estiras esta mano. Y este también. El mismo pie. Y apuntes aquí hacia abajo. Muy bien. Este es con fuerza. Y este es con fuerza. Y si no es un tiro. Y si no es un tiro. Agáman y así estén. Y con este estira. Con fuerza. Bueno. La otra, ven, hey Fabio. Quita los dedos de aquí, quita los dedos de aquí, muy bien, ya llegó una, ya llegó una. Entre más tensa, más fuerza. Fuerza, 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 fuerza. Sí se puede, sí se puede. Bien. Otra nena, otra nena, otra hermanita. Y quien recoge la flecha. Él mismo. Él es surdo. No se puede ir, tiene que seguir cogiendo la flecha. Muy bien, muy bien. Bájame la flecha, por favor, ahí el ratón. Pero con cuidado ahí, no se vayan a atravesar. Más arriba la flecha. Más arriba la flecha. Más arriba. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto!? ¡Fuego! ¿Qué rato? Vamos en todos los escenarios Ya vengo de allá a dracar Y eso, faltaba pintón. La bolita y eso lo aseguran, oye hermano, voy a dejar la bolsa aquí, vean. Faltó la carrera de saco. No, saco, salar a la puerta, el partido del fripi, el equilibrio con los platos, ojo, faltan unos de cosas, nunca más tiempo, dos días. Dos días y no solo eso, y lo que me tocó armar mi canal y no, es un equipo hecho muchachos, me falta más personal y programado. Armar equipo. No, tenemos el equipo completito para armar, pero nos apoyamos, y también las competencias de los monarcos. Mira, a ver las puertas, las cosas, hay que dar, pero tenemos ya muchos elementos. La próxima vez ya sabemos que tiene que ser Angie, comiste bien. La próxima vez lo vamos a procurar hacer de dos días. Una olimpiada de dos días, una olimpiada espiritual, una olimpiada juvenil. Y si vinieron ciento y pico en esta ocasión, me lo toquen para la próxima vez, estarán ciento cincuenta ochenta y llaman más joven. Con camping, con carpa. Carpa, vigilia. Los de baile. Los de baile. ¡Gracias! ¡Gracias! Veo al hilo Fuerte, mira que fuerte Ya, ya, ya perdió, perdió, perdió Ahí el arquero Veo Más suave Manita Manita, con cuota Hay una mano sucia ¿Bien, bien? Sí, si узpro ¡Gracias! 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 Es suavecito. Tocadito, tocadito, pero que caiga dentro de los tres cuadros. ¡No, ya! El punto es de allá. ¡Oh, la jugada esa! ¡Oh, la jugada esa! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No! ¡Gracias! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡Punto! ¡Es punto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!